bueno ahora lo que vamos a hacer es crear una sección o la sección de información en esta sección lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una pequeña foto el nombre de la persona como si fuera un profile donde vamos a escribir el seguro social el nombre de la persona el apellido el correo electrónico y los teléfonos más importantes de esa persona en otras palabras el profile de la persona mi información personal así que vamos a ir un momentito al ios de apple para buscar en esta sección de aquí lo que me interesa coger o copiar es esto de aquí vamos a darle un copy vamos a cerrar y vamos a nuestra página de información vamos a darle un país y ya tenemos colocado el circulito donde vamos a escribir nuestro nombre tipo de cuenta así que como yo coloco una foto aquí bueno en estos momentos si no tengo si no tuviese una foto mía yo lo que voy a hacer es voy a ir un momentito al photobooth que es una aplicación que tiene apple y en photobooth voy a seleccionarme y voy a tomarme una foto ok esa foto cae aquí y yo lo que voy a hacer tan sencillo como esto seleccionar la foto y draguearla cuando yo la saco y la llevo a adobe xd si ustedes se fijan el circulito cambia de color indicándome que yo voy a colocar esa foto dentro de ese círculo así que cuando suelto miren qué linda cae esa foto cae dentro del círculo y acropiada y agrandada para que quede perfectamente dentro del círculo así que voy a seleccionar ahora y voy a escribir pues el nombre del cliente ok y esto va a ser un tipo de cuenta digamos de cheque ok ya tenemos este grupito preparado ahora lo que voy a hacer es crear como un listado de lo que sería pues mi profano el nombre apellido etcétera etcétera y para eso vamos a crear un tipo de list de listado como tenemos en la página de al lado así que voy a seleccionar la herramienta de texto y voy a escribir el hombre vamos a darle un color negro en esta sección de colores voy a adelantarme ahora en ese momento ya que estoy aquí cuando usted selecciona un color que va a usar muchas veces usted se fija yo seleccionar ahora mismo el negro el hexagesimal del color negro es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pero yo puedo darle a este botoncito de plus seleccionarlo seleccionarlo y si se fijan el color negro es añadido a mi librería de colores si yo quisiera añadir el color azul o turquesa seleccionó el dotero seleccionó el color voy a los swatches tengo el número hexagesimal pero nadie se aprende un número hexagesimal lo que hago es que le doy al símbolo de plus y ya mi color turquesa es añadido entonces vamos acá otra vez dijimos que nombre vamos a pintarlo de negro vamos a bajarle el punto como a unos 17 vamos a colocarlo más o menos por aquí vamos a crearle una cajita que es donde yo voy a escribir mi nombre más o menos así y vamos a redondear los bordes perfecto vamos a colocarle en el mismo centro y podemos darle hasta un colorcito vamos a quitarle el borde y darle un fío de un gris más o menos ea 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 el hexagesimal ea 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 me gusta ese color pues vamos a añadirlo a nuestro panel de colores ok ok entonces lógico pues vamos a tirar una línea divisora entre sección y sección perfecto vamos a agrandarlo un poquito ahí está ok listo un poquito para acá ok perfecto ahora sí ahora ¿cómo hacemos? pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en la página anterior vamos a utilizar el repeat grid así que selecciono agrupo con comando G presiono el botón de repeat grid y comienzo a arrastrar perfecto ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vamos a eliminar un blanco ok ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a darle un ungroup grid y ahora vamos a comenzar a llenar las partes restantes nombre aquí sería apellido ok ahora tengo toda la información necesaria nombre nombre apellido correo electrónico teléfono hogar teléfono celular teléfono trabajo teléfono casa y si acaso aquí vamos a poner dirección ok vamos a simular que tenemos algo escrito en el llenar blanco escribimos y acomodamos esto es para dejarle saber a la persona que ahí van a escribirse llenar blancos entonces ¿qué más necesitamos? pues lógico si nosotros vamos a entrar información ahí cada vez que querramos editarla pues necesito un botón de editar así que yo voy a seleccionar mi palabra salir le doy un copy hey vamos a colocarla por aquí y vamos a escribir la palabra editar perfecto o sea que cuando la persona toque el botón de editar necesito que se abran un keyboard para entrar a los campos así que vamos a duplicar nuestra paginita de información con opción arrastramos y duplicamos vamos a copiarnos el teclado que tenemos aquí en la parte superior comando C copy y acá abajo le doy paste ok y aquí ya tengo una simulación perfecto cuando el teclado sube para escribir y editar los campos yo voy a añadirle una palabrita más un momentito al iOS de Apple esta barrita de aquí vamos a seleccionar solamente la palabra contact copy cierro regreso acá y hago paste esa barrita o esa palabra esas letras la bajo las coloco ahí vamos a sombrearla y vamos a escribir información o profile ok vamos a alinearlo al centro perfecto como se vería en mayúscula completa se ve bien pero vamos entonces a darle un gris no tan clarito un poquito más oscuro ok y si ese gris yo lo voy a repetir en otras sesiones pues que hacemos el símbolo de plus perfecto ok yo lo puedo centralizar con el mouse pero también otra forma de centralizar es si se fijan acá arriba hay una sección de alignment yo puedo decirle pues alíneamelo en el centro ok como en el centro de la página pero yo no lo quiero en el centro de la página yo lo quiero arriba así que esta va a ser la sección de profile de la aplicación vamos a echar un poquito de este listado hacia abajo una dos vamos a crear un rectángulo bastante grueso en esta sección ok vamos a eliminarle el borde y vamos a pintarlo como un gris no tan oscuro pero déjame ver el clarito este está bien vamos a achicarlo un poquito ok más o menos ahí perfecto y como quiero tener consistencia con la página de abajo vamos a seleccionar toda esta sección le damos copy vamos a la de abajo seleccionamos todo menos el teclado borramos y case send to back y ya está así que cada vez que la persona toque el botón de editar va a subir nuestro teclado para poder editar los campos creo que ya tenemos esta página ready y lista para entonces continuar en la próxima sección con la sección de préstamos y está quedando de show continuamos